Aqua Esta es la historia de un pibe que sale a robar Para llevar a su casa un poco de pan Lo agarró la policía, lo metieron preso enseguida Por robar para comer, el juez lo condenó Esta es la historia de muchos que pueden robar Y están de pancho en su casa, gozan de libertad Para hacer lo que quieran, totales just manejan la flecha Y por robarle a la gente, nada les pasó ¿Cuándo van a condenar a los que roban de verdad? ¿Cuándo van a condenar a los parásitos de esta sociedad? ¿Cuándo van a condenar a los que roban de verdad? ¿Cuándo van a condenar a los parásitos de esta sociedad? ¿Cuándo van a condenar a los corruptos de esta sociedad? ¿Cuándo van a condenar a los que roban de verdad? ¿Cuándo van a condenar a los parásitos de esta sociedad? ¿Cuándo van a condenar a los que roban de verdad? Cuando van a condenar a los parásitos de esta sociedad A los corruptos de esta sociedad A los corruptos de esta sociedad